El mayor miedo quizás sea Volver a encontrar la confianza Que algún día deje marchar Entiende lo que necesito En todos los momentos vividos Llorando, riendo, ¿qué más da? Me han decepcionado tantas veces Que ya no sé cómo reaccionar ¿Y qué darán los recuerdos? Imagines en blanco y negro Detrás de acordes como esa canción Déjame que piense Dame un segundo, por favor Algo falla y no seré yo La que llore por las noches Demasiado tiempo huyendo De mis pesadillas y temores Desde decaída y atemorizada Dar tanto y recibir nada Intentar ser fuerte no ayuda Para aliviar el dolor y la rabia Ah, 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 ah ¿Y qué darán los recuerdos? Te imagines en blanco y negro Mientras te acordes como esta canción, déjame que piense Y quedarán los recuerdos, imágenes en blanco y negro Mientras te acordes como esta canción, déjame que piense Dame un segundo, por favor Mientras te acordes como esta canción, déjame que piense Dame un segundo, por favor Mientras te acordes como esta canción, déjame que piense Dame un segundo, por favor